Desde luego decir que se trata de una bocanada de aire fresco porque estamos en presencia de un recambio generacional, es decir, es una nueva generación muy cercana a millennials que llega al Palacio de la Moneda, pero al mismo tiempo insistirles que se trata de una izquierda variopinta. El componente central de esta izquierda es una izquierda postmoderna con énfasis en lo identitario, en incluir a diversos colectivos postergados y comunidades que han sido discriminadas históricamente y que están en el centro, en el corazón de su programa, junto con lo que se ha dicho, el estado de bienestar. Señor Aranda, en su primer discurso, Gabriel Boric se mostró como un hombre de consenso, de unión y como el gobernante de todos los chilenos. Un mensaje que puede ser muy poderoso para los chilenos en este momento, porque es un país que está dividido, que está muy polarizado. ¿Qué tanta capacidad tendrá Boric para congregar, para unir a los chilenos después de los hechos que han vivido en este gobierno de Sebastián Piñera? Bueno, y fundamentalmente a partir de lo que fue el estallido social de 18 de octubre de 2019, con réplicas en varios países, incluso donde me está hablando, en Colombia también. Sin lugar a dudas, es un gran desafío el hablado de, de alguna manera, de acuerdos y reencuentros. Estamos hablando, por cierto, de un contexto de segunda vuelta donde se dirigió también a sectores de mayor moderación. De alguna manera, la centro izquierda también abrosó a este candidato que es de izquierdas. Y, por supuesto, con movilización de sectores que la herencia del pinochetismo representada en el señor Kass, en el candidato Kass, le hacía sentido de anticuerpo. Así que podríamos decir que son muchos los desafíos. Señor Aranda, muchos analistas, algunos medios chilenos, usted también mencionaba que se trata de una nueva generación. Leyendo los titulares de la prensa chilena, hay algunos que dicen que Chile, que en este país terminó la transición y que ahora está comenzando un nuevo capítulo en la historia política del país. ¿Usted lo ve así? Pues la verdad es que muchas veces se ha hablado del fin de la transición. El 94, el 2006 y nuevamente en este caso. Ahora, lo que sí tenemos es una nueva generación que entra al Palacio de la Morena en Chile y tenemos un nuevo sistema de partidos, un nuevo orden político que va a tener otras coordenadas y probablemente otras prioridades. En ese sentido es bastante nuevo y hay que decirlo, es una bocanada de aire para la izquierda latinoamericana porque ciertamente al menos el presidente electo Boric ha insistido en un discurso anti-autoritario que apunta a gobiernos como los de Venezuela y Nicaragua. Usted menciona Venezuela y Nicaragua. Él mismo, el presidente electo Gabriel Boric ha criticado a estos gobiernos en estos países latinoamericanos. ¿Qué relacionamiento podrá tener a nivel internacional este nuevo gobierno en Chile dado el mapa político que vemos en la región? Hay gobiernos de la derecha de un extremo como Brasil, otro gobierno de derecha como Colombia, pero vemos otros gobiernos de izquierda que pueden ser grandes aliados de Boric en este gobierno que va a empezar. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, básicamente que se adquiere una mayor sintonía y convergencia política en los énfasis sociales y económicos con gobiernos vecinos a Chile. Me estoy refiriendo a Perú, Bolivia y Argentina, pero básicamente en esta luna de miel entre la elección y la entrada como presidente ya institucionalmente a la moneda, diría que se van a multiplicar los gestos hacia Argentina. Esa es la sensación que probablemente con Argentina se va a intentar fortalecer la relación. Gracias. Gracias. Gracias.